Pues nada, si no me dejas dialogar me salgo para allá, eh ¡No! ¿En serio? ¡Aaah! ¡Que no puedo! ¡Déjame, déjame! ¡Estoy bugueada! ¡No me puedo mover! ¡Aaah! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡Me das asco, tío! ¡Déjame tranquila! ¡No me puedo mover! ¡Qué asco! ¡Chacho, tío! ¡Asco de juego, loco! ¡Madre!